vamos a leer la palabra del señor ya lo tenemos todos verso 5 dice la palabra del señor de primera de pedro capítulo 2 verso 5 vosotros también como dice y enseguida como piedras vivas sed edificados que dice y enseguida como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo hasta ahí vamos a leer puede tomar su asiento usted que está en casita y nos está viendo a través de majestad televisión o de las redes sociales yo le pido su atención en este momento si está en casita y está por ahí con la lumbre porque está cocinando présteme 45 minutos una hora de su tiempo para que dios nos hable a todos nosotros y si está aquí le pido que esté aquí porque puede ser que esté aquí pero usted físicamente y su mente ande allá en dalas o en méxico o si alguno es del salvador puede ser que su mente aunque esté aquí físicamente su mente esté allá en el salvador y quiero pedirle que le diga eh eh almita porque sabe que uno habla con su alma el salmista decía ah le decía como que volteaba a verse y como que el alma quería arrancar para ver a ver a ver a ver a dónde vas alma mía alaba alma mía alaba alma mía alaba alaba al señor bendito sea el nombre del señor así es que ordenele al alma ahorita que es tiempo de poner atención a la palabra del señor mire yo nada más soy el mesero y quiero que usted disfrute la palabra quiero que se la fa saborir por eso ve que le saco una escritura le hablo por acá pero lo que estoy haciendo como yo sé lo que trae de condimento es la comida se la vengo y se la muestro así como para que se la saboree y que a la hora que esté el plato encima ahí que lo tenga frente usted pueda saborear esa comida con ese gusto con esas ganas de entrarle con todo el corazón y hay algo hermoso que Dios me decía que le dijera al pueblo de Dios y él me decía dile a mi pueblo que mi casa está en construcción pero que ellos son muy importantes para que concluya la casa del señor para que concluya mi casa y mire leemos que Pedro le está diciendo aquellos que estaban en Galacia que estaban en Capadocia que estaban en Asia que estaban en Bitinia pero que aunque estaban fuera de Jerusalén el señor por medio del apóstol Pedro les dijo a ustedes que están en la dispersión que tuvieron que ser esparcidos les dice que son elegidos según la presencia de Dios y miren que hermoso porque les está diciendo ustedes son elegidos pero en el capítulo 2 leemos en el verso 4 que dice Pedro aquellos que estaban en la dispersión aquellos que habían sido elegidos y de pronto la manera que Dios me lo mostraba es como aquel hombre que anda construyendo una cerca de piedras ha visto allá en los pueblos de pronto en los terrenos acá ya no se da tanto eso porque ya usted va a la tienda ordena las cosas y se las traen todas por ahí listas para ponerse pero le pongo el ejemplo de pronto de acá los pueblos los que son de México los que son de Centroamérica tenemos casi las mismas costumbres y yo me acuerdo yo estaba pequeño va a decir pues todavía está pequeño si todavía estoy pequeño pero aquí estamos por la misericordia de Dios pero yo me acuerdo que con mi padre vivíamos vivimos en un rancho y mi padre estaba al frente de una granja de puercos y me acuerdo que vivimos por un tiempo ahí pero después mi padre se mudó a la ciudad consiguió un trabajito de velador y por ahí cayó de paracaidistas allá le decían así a las personas que buscaban un terrenito donde venían y le caía un elegido y le caía a la gente y decían están de paracaidistas o sea que llegaban y tomaban el lugar y me acuerdo que mi padre se consiguió un trabajito pero también se consiguió un terrenito y yo me acuerdo que empezó a construir la casa hace unos años fui a hacer un trabajito y dije voy a arreglar la casa y me encontré que las paredes estaban todas así chuecas y no podía alinearlas lo que fui a hacer pero de cualquier manera me acuerdo que lo primero que empezó a hacer mi padre fue escarbar unas zanjas si me entiende unas zanjas verdad empezó a escarbar y yo estaba chico digo todavía sigo estando chico pero pero más de edad era un niño pues para que me entienda porque ya estoy viejo pero era un niño y me acuerdo que mi papá andaba con el pico y la pala y me ponía una cubetita de esas de juguete y me la llenaba de tierra para que la estuviera sacando de la zanja pero después que hizo la zanja me acuerdo que mi padre no solamente aventaba las piedras ahí para hacer los cimientos escogía las piedras y las más grandes las aventaba ahí abajo como cayeran pero después iba buscando piedras que se fueran acomodando para que esos simientes estuvieran fuertes y que la casa pudiera ser eterna y no se destruyera con temblores y el Señor nos dice en su palabra por eso te decía que Dios me decía que les dijera que Dios está construyendo usted usted y yo somos parte de lo que Dios está haciendo en esta tierra usted y yo somos parte muy importante en primer lugar porque él murió en la cruz del calvario y no solamente murió sino que fue sepultado pero se levantó con poder y gloria al tercer día y nos compró nos hizo de su propiedad por medio del sacrificio y nos escogió como una piedra si me está comprendiendo como una piedra usted es una piedra una piedra que es la casa de Dios pero no una piedra muerta una piedra que está viva una piedra que se mueve algo acá adentro que es el poder de Dios que glorifica por eso por eso deténgase poquito por eso cuando usted sienta mire yo le he estado diciendo en estos últimos días que estoy con usted que yo no le estoy diciendo que aplauda yo no le estoy diciendo que aplauda mas sin embargo hay algo allá dentro de usted que cuando escucha algo sus oídos que es agradable al alma y al espíritu algo lo mueve allá adentro y no se puede contener de pronto y yo veo que en veces voltea a ver a un lado y otro y empieza a aplaudir como diciendo no me van a decir algo olvídese del que está a un lado dele lugar al que está dentro de usted que es el espíritu de Dios el Dios todopoderoso que está dentro de usted si siente dar a la gloria el más si no hay predicación que no haya predicación pero que el nombre del Señor sea ensaltado que el nombre del Señor sea glorificado que la gente se dé cuenta que aquí hay un algabarillo y hay algo gozo y alegría porque el pueblo de Dios está adorando está glorificando al Dios todopoderoso y mire la palabra del Señor dice acercándose a Él verso 4 del capítulo 12 acercándose a Él que más sigue diciendo vean en su biblia por favor acercándose a Él piedra viva que más sigue diciendo desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa oh si le va a dar la gloria désela con toda libertad yo me detengo pero que el nombre del Señor se han saltado acercándose a Él piedra viva y como Él tiene vida nosotros tenemos vida también bendito sea por medio de Jesucristo esto está precioso y mire y mire que bendición que usted y yo somos la casa de Dios eres su casa hermana eres su casa y si Dios mora en ti no hombre esos dolores van a quedar lejos porque eres la casa de Dios y tienes a un Dios vivo un Dios poderoso dele la gloria al Señor con todo el corazón désela porque Él es digno de alabanza y de gloria acercando acercados a Él piedra viva desechada ciertamente por los hombres hubo muchos hombres que desecharon que no lo aceptaron pero mira que privilegio que tenemos nosotros somos la casa del Señor y somos la casa del Señor porque un día se nos predicó el Evangelio y creímos esa palabra y cuando creímos esa palabra vino el Espíritu de Dios sobre nosotros y nos dio vida y ahora somos también piedras vivas delante del Señor bendito sea el nombre del Señor me está usted comprendiendo ah como me gozo como ya me deleité el plato yo sé los condimentos que trae la comida no sé si me está comprendiendo haga de cuenta que como buen mesero no le digo cocinero porque el cocinero es el rey de reyes sí señor yo solamente soy el servidor pero ahí estaba viendo al chef lo que le estaba poniendo el sazón ya me lo estaba saboreando y después me lo deleité y es algo hermoso porque eso es un privilegio grande hermanos un privilegio que estuvo escondidos desde los siglos y las edades un misterio para muchos eso es lo que dice la palabra del Señor de que está hablando hermano Marcos de que Dios está construyendo su casa pero mira que privilegio que está en construcción pero nosotros ya formamos parte de la casa del Señor ya Dios mora en nosotros ahora si como quien dice ya la libramos de la destrucción de la condenación eterna a Dios le plujo a Dios le plasió hablarnos de su palabra y traernos a sus caminos y sumergirnos en un espíritu porque nada más hay un espíritu y Dios es espíritu o sea sumergirnos en el mismo espíritu de Dios depositó en nosotros su espíritu santo y como depositó su espíritu santo en nosotros ahora tenemos vida y vida en abundancia y somos parte de la casa del Señor ahora somos parte del templo del Señor y eres una piedra escogida no eres cualquier piedrita si me estás comprendiendo no eres cualquier piedra el Señor te escogió el Señor la escogió hermana hermano el Señor la escogió algo vio en nosotros cuando Satanás nos tenía hasta lo más sumergido entre lo más inmundo del pecado allá volteó a mirar y de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios y Dios nos escogió cuando no valíamos nada cuando Dios cuando para la gente cuando para el mundo no teníamos valor Dios volteó a mirarnos y tomó aquella piedrita aquella piedrita que no le hacían caso le empezó a limpiar por fuera empezó a verla donde podía caber en el templo en la casa del Señor y ahora somos piedras vivas bendito sea el nombre poderoso de Dios ahora somos la casa de Dios si me está comprendiendo escogidos y nosotros no buscamos a Dios dice el Señor ustedes no me buscaron a mí dice el Señor yo yo los busqué a ustedes vino nos buscó nos encontró nos limpió y nos puso en los cimientos y Dios está construyendo su casa si me está entendiendo cuando digo Dios está construyendo su casa porque él ya no habita en templos hechos por manos de hombre él dio la orden que no quedara piedra sobre piedra que fuera derribada todo aquello humano todo lo terrenal va al suelo porque el hombre viene y se apropia de las cosas materiales y dijo yo voy a hacerme una casa a mi gusto voy a ir a morir voy a ir a pagar un precio para hacerme de este terrenito y todas las piedras que están allí traerlas y empezar a construir mi casa y mira que privilegio tenemos nosotros que Dios nos escogió para hacer casa de Dios para depositar de su Espíritu Santo en nosotros bendito sea dele la gloria yo me detengo y si sienten saltar el nombre del Señor hágalo con libertad porque él es digno es más esa es la orden de Dios usted en la casa del Señor ya en la casa de Dios está en construcción mira de pronto te hablo de experiencias personales porque es la manera que Dios me pone para ilustrarte lo que nos estamos comiendo lo que el Señor preparó yo me recuerdo que fui testigo y anduve con mi padre y no le digo que era una cubetita digo cubeta pero en realidad era un bote de de esos de chiles jalapeños que lo mal lo sabía y le ponía un alambre a mi papá y me traía con él y de pronto se iban en una camioneta por ahí que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio rentaba para irse a tres piedras y yo vi y fui testigo de como mi padre iba tirando las piedras primero le echaba la mezcla y arrojaba la piedra unas que apenas se las podía iba haciendo los cimientos y todas las piedras encontraban su lugarcito todas las piedras eran importantes fueran chiquitas fueran grandes fueran bolas o de ponta se acomodaban en los cimientos y como no tenía donde quedarse mi padre me acuerdo que en ese tiempo se iba al monte cortó unos troncos ahí y de pronto paró en medio de aquella construcción algo para quedarse ahí para cuidar que no se llevaran la grava que no se llevaran la arena pero ya estaba ahí y te hablo de esta manera hermanito hermana amigo porque el templo está en construcción no se ha terminado pero en medio de su casa en cada uno de nosotros aunque esta es construcción está el jefe está el todopoderoso está el rey de reyes está siendo presente viendo que la obra vaya continuando hacia arriba bendito sea el nombre del señor está el dios todopoderoso está la piedra viva la desechada la que nos dio vida está ahí haciendo presencia y donde está en cada uno de nuestros corazones aquí está el señor y aunque el templo está en construcción la presencia de dios está con nosotros dios que ese espíritu mora dentro de nosotros y está morando en su casa bendito sea el nombre poderoso de dios y le va a la gloria désela no se detenga porque él merece la gloria la escritura dice acercados a él a cristo piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para dios escogí preciosa y luego agrega vosotros también si alguien es estudioso de la palabra y no ha tenido esa experiencia del bautismo del espíritu santo lo va a leer con el entendimiento y le va a decir esta palabra era para los que habían creído en cristo que habían sido dispersados por las naciones pero ya no tiene efecto porque algunos enseñan que todo eso se acabó que ya no tiene que estar aquello estoy hablando del espíritu de dios en la vida del hombre y usan primera de corintios capítulo 13 verso 8 alguien que me busque esa escritura por favor y dígame que dice primera de corintios capítulo 3 verso 8 y habla de que todo se acabaría pero una cosa permanecería y se el amor porque habla de la permanencia del amor el texto el contexto pero de pronto toman esta porción de la escritura para decir que de pronto cuando alguien llora cuando alguien grita gloria a dios aleluya para decir cuando alguien es ministrado por el poder de dios y empieza a hablar en lenguas dicen que eso ya no se debe ver dentro de la iglesia pero perdóneme lo que yo siento acá es real lo que yo siento y experimento no es cualquier cosa cambió mi vida completamente me dio vida cuando estaba muertos en mi delitos y pecado vino el espíritu de dios y de la vida de esa piedra fue transmitida la vida a esta y me escogió también ya tiene el verso 8 del capítulo 13 que dice como dice primera de corintios capítulo 13 verso 8 el amor nunca deja de ser primera de corintios de que por ahí se le pasó primera de corintios capítulo 13 y verso 8 y dice el amor nunca deja de ser oiga lo que dice pero la profecía se acabará cesará las lenguas la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto oiga algunos usan este texto bíblico para decir de pronto que todo aquello del derramamiento del Espíritu Santo ya no tiene ya no tiene parte o ya no debe suceder en estos días oh hermano pero el Dios que yo le estoy predicando está vivo y no solamente está vivo está dentro de cada uno de los que hemos creído en él oh y hay algo acá dentro de nuestro alma que nos mueve cuando escuchamos algo que apetece algo que agrada al rey de reyes algo provoca acá dentro de nosotros que cuando menos pensamos ya tenemos la mano levantada y le estamos diciendo santo le estamos diciendo gloria gracias señor bendito sea tu nombre y nace una alabanza de acá dentro de lo profundo y cuando menos piensa ya está hablando en lengua porque porque el Dios que tenemos está vivo y mora en su casa aunque la casa esté en construcción Dios está en su casa bendito sea el nombre poderoso de Dios si me estás comprendiendo te pongo el ejemplo de mi padre más más que nada como ilustrarte de lo que estamos viendo en la palabra de Señor para que de alguna manera se nos se ha revelado lo que está sucediendo acá dentro de nuestro corazoncito yo te digo que mi padre se fue y se trajo unos troncones decían allá con una horqueta ahí y los enterró alrededor de donde estaba haciendo los cimientos dentro de la casa y los enterró en una parte y en otra parte dos troncones a un lado y dos al otro ya cuando hizo las paredes quitó los de un lado y solamente dejó allá de pronto una lona que era con la que nos cubríamos pero ya estaba en la casa una casa que estaba en construcción y esta casa está en construcción si me entiendes porque Dios me decía que te dijera que la casa de Dios está en construcción y hay muchas piedritas que necesitan ser rescatadas hay muchas piedritas que van a ser puestas encima de nosotros hay muchas piedritas que necesitan ser agregadas que todavía el mundo les hace el feo les hace fuchi que de pronto ven a alguien que anda sumido en las drogas le sacan la vuelta que de pronto ven a alguien y de pronto se creen de la alta sociedad y no me junto con la chusma y hace la sociedad diferencia oh mi Dios no hace diferencia él fue a morir por todos los que están en esta tierra y ya los hizo parte de su casa pero hay muchos que necesitan ser alcanzados y para eso nos tiene a nosotros acá haga de cuenta que ustedes son de las mejores escogidas esas piedras que van en los cimientos fuertes sólidas ahí lo está poniendo usted para empezar a poner los ladrillos las dalas empezar a edificar el fundamento dice es Cristo él es el fundamento es la piedra desechada es la piedra angular desechada por los hombres pero para Dios escogida y esa piedra de pronto viene y la pone como base y el señor viene y empieza a poner las piedritas que somos nosotros eso está hermoso me está usted comprendiendo la casa del señor está en construcción y lo que quiero que te des cuenta que qué privilegio tenemos nosotros que fuimos escogidos desde antes de la fundación de muta y dijo aquí voy a tener unas piedritas donde yo voy a morar donde yo voy a vivir y es un privilegio porque hay muchos intelectuales que no le creen esto que le estoy diciendo se han llenado de sabiduría y no comprende no entiende y después de todo nos escogía a nosotros con faltas con tantas cosas imperfectos pecadores vino y nos escogió y limpió toda la suciedad y nos colocó en una parte importante para hacernos de su propiedad y no solamente para hacernos de su propiedad para morar dentro de nosotros bendito y alabado sea el nombre precioso del señor denle la gloria al rey con todo el corazón porque él se la merece cuantos creemos que dios merece la gloria y la honra vamos denle la gloria denle la gloria denle la gloria denle la gloria al señor denle libertad al espíritu de dios que está dentro de ustedes en cuantos mora el espíritu de dios cuantos somos casa de dios cuantos somos casa de dios que lo sepa el diablo diablo no tienes parte acá dentro de esta casa mora el rey de reyes el señor de señores bendito sea el nombre de dios que hermosa acercados a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para dios escogida y preciosa y mira cuando dice desechada por los hombres cuántas veces quisieron quitarle la vida a jesús estando en el templo la palabra del señor dice que estando en una de las sinagogas jesús le dieron a leer el rollo y lo abrió en isaías y le dijo hoy se ha cumplido esta escritura y lo que había leído era algo precioso lo que les había leído es que había venido a sanar a sanar sanar a los enfermos a dar vista a los ciegos y eso le pareció mal aquellos hombres cuando le dijo hoy se ha cumplido la escritura dijo y este quien se creó un blasfemo lo sacaron si me estás comprendiendo desechado por los hombres por los conocedores por los eruditos por los que saben mucha biblia que se la saben de memoria al revés al derecho pero que son tumbas vacías podrán tener mucho conocimiento de la palabra del señor pero su corazón está vacía y ahí es donde yo quiero que te des cuenta que la casa del señor está en construcción pero que la está construyendo está morando dentro de cada uno de los corazones y nosotros somos piedras vivas el espíritu de Dios ha venido a morar dentro de nosotros dele la gloria dele yo me detengo y usted ensalte el nombre del señor por mí no se preocupe lo más importante es glorificar al rey démosle la gloria que él se la merece dele libertad en otras palabras al espíritu de Dios que está en usted en muchas ocasiones lo quisieron sacar del templo cuando Jesús resucita Lázaro había muchos judíos que habían sido testigos ahí estaba Marta y María y el Señor le ordena a Lázaro Lázaro salvó Marta y María antes de que esto sucediera Señor le dijeron Señor hubieras venido a tiempo te tardaste en llegar es que Dios nunca llega tarde Dios llega al tiempo que tiene que llegar él no al tiempo que nosotros queramos dale la gloria si sientes hacerlo con todo el corazón pero lo que estoy haciendo en este momento te estoy diciendo que es lo que tiene el plato a donde quiero llevarte al platillo fuerte porque el Señor le dijo a Marta María María si creyere verás la gloria de Dios y ella le dijo si sabemos que los muertos van a resucitar está en la palabra no ahí estaba el que resucitaba a los muertos y yo veo que el Señor se puso delante aquella tumba que ya la habían cubierto le quiten esa piedra y le ordena salir Lázaro y Lázaro sale caminando de aquella tumba porque Dios la vida pero este no es el punto a donde quiero llevarte de parte del Señor el punto es que esto que sucedió causó el enojo de la gente conocedora de la palabra la gente que estaba en el templo los fariseos y los escribas se enojaron hicieron el concilio y al hacer el concilio llegaron un acuerdo y el acuerdo era deshacerse de Jesús y sabes por qué porque corría en riesgo un templo terrenal y dijeron no voy a hacer que vengan los romanos y derriben el templo unas piedras físicas si me estás comprendiendo donde quiero llevarte a que tú veas Dios podía hacerse muchos templos podía usar al ser humano para hacer un templo y morar dentro de sus templos de materiales pero como el hombre lo desechó como el hombre lo sacó de su propia casa empezó a construir una hace más de dos mil años la más grande y la más amplia dice el escritor de los hebreos en el verso 11 el verso 10 del capítulo 9 de hebreos la más por el sacrificio el más grande y la más perfecto tabernáculo no hecho por manos de hombre sino hechos por la misma mano del señor porque usted y yo nadie nos podía cambiar nadie nos podía transformar los consejos de nuestra madre nunca dieron resultado si nos dolían las palabras que decía llorábamos pero al rato andábamos igual como dicen por ahí mi madre nos entraba por una oreja y nos salía por la otra y ni los consejos de nuestros padres pudieron hacer un nada pero hay uno que nos vio sucios revoltos vio aquellas piedras entre lodo entre la suciedad revolcándose son y extendió y su mano y y y sacó unas piedras que somos nosotros bendito sea el nombre del Señor y con esas piedras empezó a construir su casa no una casa hecha por manos de hombre si no hechas por el mismo Dios alguien puede decir hermano donde dice eso para que no se quede con la duda vaya hebreos capítulo 9 verso 10 y verso 11 y pueda comprenderme del más amplio y más perfecto tabernáculo hebreos capítulo 9 verso 10 y verso alza alguien que me lo lea ya que consiste está hablando de todo lo que tiene que ver con la vida vieja con la vida antigua del antiguo testamento ya que consiste en bebidas y comidas y diversas abluciones y ordenanzas de culto acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas pero mire lo que dice el verso siguiente pero estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos de hombre no de esta creación y sabe por qué no de esta creación porque nadie nos podía cambiar a nosotros fue necesario que el mismo dios de los cielos viniera esta tierra mudiera en la cruz del calvario fuera sepultado y resucitar al tercer día con poder y gloria para venir no de esta tierra del cielo vino dios nos escogió nos transformó y empezó a formar el más amplio y más perfecto tabernáculo desde el momento que es glorificado y a todas aquellas piedras empezó a darles vida y empezó a formar su casa ahora me entiende porque le decía que dios me dijo que le dijera que su casa está en construcción nosotros solamente somos parte de su casa pero hay muchos todavía hay muchas piedras que están muy sucias hermanas todavía hay muchas piedras puede ser un familiar nuestro puede ser un amigo puede ser un sobrino o una sobrina no puede ser nosotros sabemos que es así pero nosotros no podemos hacer nada pero hay uno que lo puede hacer todo hay uno que puede extender su mano sacarlos de ese lugar limpiarlos y ponerlos en la casa ponerlos y ahí es donde entramos nosotros porque si nos mantenemos sólidos si no nos movemos de donde Dios nos puso vamos a ser de bendición pero si nos movemos de donde Dios nos puso puede ser que venga condenación y como le digo no somos cualquier piedra somos piedra escogida y con vida pero ahí está el peligro porque tenemos vida nos podemos salir de los cimientos y nos conviene estar donde el Señor nos ha dejado el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas Gálatas capítulo 5 verso está pues firmes quiere decir no se muevan está pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no volváis a estar bajo el yugo de esclavitud Gálatas capítulo 5 verso 1 porque veo que vale y eso me gusta que vaya las escrituras y si usted quiere deténgame y dígame espéreme espéreme déjeme ver si eso es así y a mí me gusta eso porque eso da lugar a que usted diga no es el hermano Marcos es la palabra de Dios que está viva y me está hablando y me está diciendo lo que tengo que hacer bendito sea el nombre precioso del Señor si dice Gálatas capítulo 5 verso 1 que estemos firmes está pues firmes que quiere decir no se muevan que me duele aquí no 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 ahí aunque le hay que decir ya viene su bendición acuérdese que usted es la casa y que Dios mora dentro de usted y si Dios mora dentro de usted Dios va a hacer lo que tenga que hacer y Dios le va a sanar porque es parte de la casa es parte del templo bendito sea el nombre del Señor la casa de Dios está en construcción eso es lo que me decía Dios que le dijera pero me agregaba diles la bendición que ellos tienen y eso está precioso si me está comprendiendo ay señor este este reloj que rápido avanza verdad si apenas voy empezando se quiere seguir gozando porque esto está precioso quiero que se dé cuenta de la tremenda bendición si está comprendiendo que Dios está construyendo su casa y está comprendiendo que nosotros somos la casa del Señor somos piedras que Dios nos ha puesto en su casa pero la escritura a través de los salmos dice cosas preciosas mire por ejemplo vaya al salmo 91 salmo 91 y verso número 2 que dice el salmo 91 verso número 2 oiga diré yo al Señor esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré pero el verso 1 dice algo muy especial el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y aunque el Señor está construyendo su casa estamos morando bajo la sombra del omnipotente diré yo al Señor esperanza pero aquí está la bendición porque ahora ya somos parte de la casa del Señor y hay muchos que necesitan de ese refugio si me estás comprendiendo hay mujeres en las calles vendiendo su cuerpo y yo no estoy aquí para criticarlas porque solamente ellas y Dios sabe por qué razón lo hacen sabes para que Dios nos ha puesto en la casa es para que esas mujeres que han sido ultrajadas que han sido maltratadas que han sido violadas y que han tenido que seguir ese camino vendiendo su cuerpo porque no les ha quedado otro camino es porque no tienen un refugio no tienen a dónde acudir pero Dios está construyendo su casa y está poniendo piedras vivas para que aquellos que de pronto no tengan un refugio puedan venir al refugio y que encuentren en un hermano en una hermana la gloria de Dios unos brazos abiertos de bienvenida a la casa del Señor no alguien que lo critique como los demás o aquel que por las noches queda tirado de borracho en las calles que la gente no lo quiere que la gente no lo ve de reojo Dios está construyendo una casa y somos parte de esa casa y sabes para qué para qué aquel que está a punto de ser muerto o morir por el alcohol tenga un lugar donde refugiarse tenga un lugar a donde venir y hayan unos brazos dándole la bienvenida diciendo bienvenido has venido al lugar correcto has venido a la casa de Dios has venido aquel que puede cambiar aquel que puede transformar aquel que puede hacer cosas maravillosas bendito sea el nombre del Señor porque a él acudirá justo su casa está en construcción pero él mora en su casa y necesita traer más piedras pero necesita que nosotros estemos firmes para resistir para aguantar para ser de bendición a los que vienen si me está comprendiendo pero para poder salir victoriosos para para poder ser obedientes necesitamos que el Espíritu de Dios llene su casa que nos sature de tu poder no solamente un poquito no hasta que nuestra copa repose y yo quiero invitar a aquellos que quieran ser de bendición yo quiero invitar a aquellos que han comprendido el mensaje que Dios me pidió que les diera para que se ponga de pie que levante sus manos y se siente pasar al altar venga y le diga Señor usa mi vida venga y le diga Señor pero yo sé que para usarme necesito Señor que tú nos llenes necesito Señor que con tu presencia llenes tu casa necesito del bautismo necesito de la llenura del Espíritu Santo de Dios Señor ven hermano ven hermana me lacindre la y